¡Duelo por equipos! Estrazar 1, permiso para atacar a todas las amenazas. ¡El liderazgo es nuestro! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Me cargando! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡O a un enemigo encima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡No te preocupes! Nos están atacando